Para mí es una grandísima ilusión para mí estar aquí y disfrutar de esta gran oportunidad es increíble y a ver qué puedo aprender de los grandísimos jugadores que hay en los concursos de triples. Tiene mucha ilusión por jugar al baloncesto y eso es lo más importante, para un chico como él, conocer a los mejores tiradores de la liga es importante y es bonito. Es un poco tener un apellido que tenga muchos partidos jugados pero yo creo que cada jugador tiene sus características. Intentar concentrarse para hacer las cosas siempre en cualquier ámbito de la vida al 100% y lo mejor posible pero al mismo tiempo disfrutar, pasarlo bien y ver qué va a suceder. Sí, estaría muy bien pero lo veo un poco complicado ya que los triplistas que hay pues meten muchísimo pero no está de más intentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!